Porque además, don Tomás, usted no me va a dejar mentir, en la época en la que destacó Patricia Sánchez Carrillo, era más complicado ejercer política, ¿no? Claro, la política era casi exclusivamente masculina y Patricia tuvo el valor y la claridad de intervenir y de desarrollar una carrera política importante y hoy, de verdad, de verdad, yo creo que tratar de entender cómo es Cancún, tienes que revisar también qué hizo Patricia Sánchez Carrillo, porque dejó su huella muy profunda en la vida política del Estado.